No Mi gente de Johan Vlog, adivinen con quien estoy ¿Dónde vamos? Vamos a la mañana. Vamos de crucerito, el corillo. Que no lejos. Viene, vamos de camino. ¿Dónde es? Vamos, papá. Estamos aquí, este que es este, el chiquín. Miren el pase que dice TX, lo que significa es que tenemos ROM y TX. Vieron que he ilimitado el ROM, ¿verdad? Todo sí, papá. Y no llevamos ni 15 minutos y el hombre nos está sirviendo la gente que en TX. a ver si me veo por ahí, mírame ahí bueno corillo acabamos de hacer la primera pelea como grupo y era o al vaso le toca a quién jajaja vamos a ver jajaja pero nada, esto es pichadera, eso era, era de allí ya la gente que es que nos dijo ya ya está haciendo el fete y y y y y ahora y 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